Antes de sumergirnos en la vida y el legado de Angie Oye, deseamos agradecer a nuestros seguidores por su constante apoyo. Les recordamos que compartan este contenido y se suscriban al canal para mantenerse informados sobre temas emocionantes como este. Angie Oye, una talentosa rapera sudafricana, dejó un vacío en el mundo musical al fallecer a los 24 años. Su repentino deceso ha dejado un profundo silencio en la escena del rap. Conocida como Angie Oye, su verdadero nombre era Angelique Oye. Esta destacada intérprete de rap africán se identificaba abiertamente como gay. Su música, que fusionaba hip hop, rock y roll y pop, era un homenaje a las mujeres y resonaba en corazones de todo tipo. A lo largo de su carrera, Angie colaboró con diversos artistas de la industria. Sus canciones, como It's Your Woman, Move Cause Primero Want To, Speak It, Most Beautiful Girl Set, The Way She, Life Is A Song, To O Sexy y Fady Ammons, marcaron su impacto y talento únicos. Angie Oye, quien también operaba bajo el alias de Angie O, mantuvo una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, arroba Angie Oye. A pesar de su enfermedad, se mantuvo firme y privada en cuanto a su vida personal. Su historia se entrelaza con el anuncio de su diagnóstico de cáncer en etapa 4, lo cual generó una gran atención en agosto de 2023. El 19 de agosto de 2023, el mundo recibió la triste noticia de su partida. Los fans comenzaron a rendir homenaje a esta joven promesa del rap que se había convertido en un faro de inspiración. Angie Oye dejó una huella duradera en la industria musical y en el corazón de sus seguidores. Sus canciones y estilo musical único combinaron géneros de manera innovadora, dejando un legado que perdurará. Conclusión, recordando a Angie Oye. En resumen, la vida y obra de Angie Oye nos recuerdan la importancia de vivir auténticamente y perseverar a pesar de los desafíos. Su música y su historia nos inspiran a continuar explorando nuevas fronteras artísticas y personales. Antes de concluir, los invitamos a compartir este tributo a Angie Oye y a continuar explorando su música y legado. Agradecemos su apoyo y les animamos a suscribirse para más contenido significativo. Con gratitud y respeto, celebramos la vida y obra de Angie Oye y extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos.